La tierra, los animales, y el hombre. La tierra, los animales, y el hombre. ¿Qué ha entrado a refrescar la genética con importaciones muy interesantes desde México a esta ganadería? ¿Qué futuro le vemos ahora, no solamente en estos momentos, sino en el posconflicto, que le veo mucho futuro a esta actividad? Gracias, Leonel. Un saludo para todos los teleaudientes. La vinocultura en Colombia no es nueva, es de muchos años, de muchas décadas de tradición, pero digamos que desde hace 10 años, después de haber estado abandonada, olvidada, tanto por los productores como por el gobierno nacional, nos dimos a la tarea un grupo de personas, amantes de la vinocultura, de rescatar este nicho de negocio que ha crecido mayormente que cualquier otro sector de la economía pecuaria. El año pasado, y con datos del DANI, no nuestros, el sector ovino creció el 43.8%, eso da un claro indicio de lo que la vinocultura es como futuro y como buen negocio en este momento en el país. Bueno, ¿por qué es buen negocio? ¿O cómo puede ser buen negocio? Porque es que sostener, levantar y criar, digamos, criar, sostener y levantar un ovino es mucho más económico en términos, en todos los términos, porque no necesitan, digamos, gran suplementación ni nada, y se alcanza unos pesos muy rápidos. Correcto, nosotros para los pesos rápidos hemos ido mejorando con genética, de acuerdo a las importaciones que hemos podido hacer con los países en los cuales se tiene protocolo, como México, Chile y Uruguay. En la parte de costos, donde tú tienes un bovino, tienes ocho ovinos. El bovino es a los nueve meses y hay veces que sus lapsos de intervalo entre partos es muy largo. El ovino es una raza muy prolífica y de muy fácil reproducción, entonces tiene cada cinco meses un parto. Si tú dejas recuperar dos meses del destete y recuperas la madre, a los dos meses vuelves a tenerla preñada. En Colombia ya estamos llegando a 1.8 partos año, con dos crías por parto. El promedio nacional está en 1.5 partos, 1.5 crías, o sea, te da 2.25 crías año. Eso en volumen de carne producida por hectárea supera hasta en siete veces la capacidad de producción de carne de los bovinos. No hay cifras que le aguanten en comparación. Y si lo comparamos con los porcinos, mucho mejor. Es mucho mejor, mucho mejor. Y teniendo en cuenta la estructura de costos, la suplementación que se le da al porcino es del 70%. Y la facilidad de manejo y los costos de mano de obra, porque la ovino cultura es un tema que nos hemos dado cuenta que los niños y las madres casas de familia desplazan, o no solamente casas de familia, madres, esposas, desplazan a los maridos, los maridos trabajan en otras áreas de la finca o de otro sector productivo y en la casa las madres y los niños son los que manejan las ovinos, porque es muy fácil y se enamoran mucho del tema ovino. El manejo es muy simple, muy fácil y de grupo familiar, que es muy interesante tener eso en cuenta. Y hay otra cosa, que es un animal muy rústico, no es exigente en comida. No, es un animal que tiene la ventaja inmensa de acoplarse a cualquier tipo de comida que puedas producir de acuerdo a tu finca. Porque no se trata de adaptar la finca a los animales, sino los animales a la finca, porque si no te va a salir costosísimo. Entonces, de acuerdo al clima, la topografía, la calidad de suelo, etc., vas a poder sembrar el tipo de forraje que te dé esa tierra y con eso vas a poder suplementar perfectamente tus animales.